hola hola mis amigos nuevamente con ustedes y hoy que le tengo hoy es fans giving hoy es jueves día de acción de gracias y yo como estoy sola saben que mi hijo no está conmigo y yo tengo todas las cosas cuerdas y entregando con lo que yo tengo a mí me había sobrado yo había hecho una como si fuera un brazo gitano de carne bien rico que me quedó bien delicioso y me había sobrado una lasca de bacon yo lo he hecho de un desayuno por aquí tengo que eso aquí tengo que eso este es italia está este tiene mostrarle la tiene probó no tiene parmesano romano y hacia gochis tiene de todos los que está aquí mezclado divino y por aquí yo tengo que ya el día frito lo que pimiento es rojo pinto morón y cebollita por aquí lo tengo y por aquí tengo una una papa una sola papá piqué y la piqué como pueden ver en el slide bien pequeñito bien finito está en agua para lavarla vamos a botar esta agua pues ya está completamente limpia y mi hija me preguntó mami qué te pasa que estás coja en nebel y no te bendiga mi santa nebel y me llamó esta mañana estaba preocupada porque dice mami te veo coja y yo le había dicho ya en mi vídeo anterior de cuasa que no han salido que yo tomé un accidente el día que fui a llevar la mudanza al stories por eso fue que me cuide del trabajo es porque desde el trabajo antes de tiempo porque tiene que trabajar dos semanas no puede trabajar bendito dios porque también me tocaba también el deseo las cosas y realmente me dolió me duele bastante el pie me molesta para caminar ahora estoy un poco mejor bendito sea el señor estoy usando una crema basada en marihuana y no se alarmen este realmente me me ha venido muy bien estoy ahí batallando batallando no estoy tomando ningún medicamento simplemente me estoy poniendo esa después de la vuelta al enseñando el potencito para que vean que tiene una base de marihuana así que no estoy dando promoción a la marihuana sino simplemente estoy dejándole saber a ustedes de verdad que todas las cosas como ustedes la tomen así yo como si bien sincera en mis cosas pues sigo la cosa así esta crítica viene de por ahí ay dios mio no me la estoy fumando no me la estoy inyectando no simplemente me estoy en mis rodillas me la estoy poniendo es una crema que venden es si la están vendiendo en la tienda quiere decir que es legal así que por si acaso para las dudas ok vamos para lo que vinimos entonces que yo voy a hacer yo dije bueno yo me voy a hacer un desayunito aquí mismo no está por aquí tengo huevos y por aquí tengo este sartencito que esté como de hierro pero mire esto no es lo que yo ustedes tienen que usar este de corazoncito y florecita que se vaina pero usted necesita el que es redondo de 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 muffin pero como todo está igual para lo que tiene para lo que con lo que tiene con eso vamos a agregar primeramente yo voy a salen es de hacerlo aquí este sartén es bastante este pequeño en el área está pero no importa yo lo que voy a hacer es que yo voy a coger mi mi baking y lo vamos a poner doble lo vamos a dar como un torcidito para que él ahí y yo podría tener la cámara para acá entonces esto lo va a terminar con otro bacon pero en este que son los que son más o menos como la flor que son los redonditos otros son como la forma de corazón yo voy a poner un bacon alrededor vamos a poner un bacon alrededor pero este bacon yo lo voy a partir lo voy a partir a la mitad o no a la mitad porque es el cartito que me hace falta ve que vengo está así está está así yo lo voy a doblar mezcló doble entre los doblos y lo pongo aquí para que me caiga bien para cubrir la parte 2 ya está perfecto y vos y vos tú eres un genio baja no me diga entonces el bacon este vamos a ponerlo aquí adentro porque luego está enseñando yo tengo por aquí 4 es que esto está muy pequeñito mire yo le digo una cosa yo le digo algo sinceramente yo tengo por allí es que es que mire yo los bloopers mío no son bloopers son enseñanza y yo realmente yo hubiese querido usar esto pero se me hace imposible sabe por qué porque necesitamos algo que sea redondo los de los los bisquets que es redondito como como una cosita así más o menos ve entonces no puedo mis amores no puedo pero yo tengo una yo tengo unos contrecitos realmente que yo puedo poner en el en el horno y voy a traer uno así que esperenme no se me vayan no se me vayan que yo me estoy buscando por donde y lo voy a traer bueno yo tengo esto no son nuevos y yo los tenía en la caja porque como yo hace tantas cosas yo tengo un montón de estas cosas y este yo dije y esto tiene su tapita plástica que usted compre en su bizcochito ahí también y lo tapa muy bueno muy bueno pero qué vamos a hacer vamos a vamos a imaginarnos que esto es uno de estos de la que viene a veces trae 6 a veces entra en 4 depende del del móvil que usted vaya a hacer pero en esta ocasión ok vamos a hacer lo siguiente vamos a con nuestro becky y lo vamos a poner alrededor de nuestro de nuestra cosita esto ok vamos a tratar de que esto pegue aquí que quede aquí pegadito vamos a tratar de que quede pegadito y si le hace falta un pedacito pues se lo ponemos lógicamente ok vieron lo que dice yo le puse el becky alrededor esto es lo que nosotros vamos a hacer con nuestro el molde de móvil voy a hacer uno yo también voy a hacer dos porque voy a hacer dos bueno mi amor porque no tengo lo que realmente necesito pero como es un desayuno para mí yo lo voy a hacer en esta formita así ya lo nota prendido a 350 y vamos a poner la papa y vamos a rellenar esto aquí con la papa yo voy a traer por aquí la cámara porque ustedes vayan viendo lo que yo estoy haciendo tengan más o menos una idea de lo que yo voy a hacer vengan para acá mis amores como pueden observar yo le puse el becky alrededor y puse tres papitas ahí entonces de la cebollita que yo tenía por aquí con pimentito voy a ponerle por aquí unos pedacitos por aquí papá 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 y por aquí no hay ya tenemos eso vamos a coger el queso vamos a abrir nuestro queso vamos a poner nuestro queso puede usar el queso de su preferencia y vamos a ponerle por aquí el huevo el huevito el huevo mágico vamos a abrir el huevo y se lo vamos a poner adentro entonces vamos a ponerle por aquí otra vez vamos a tapar otra vez con unas papitas ahí esto es una papa solamente ok para que más o menos tengan una idea para que ustedes tengan más o menos una idea esto es una papa solamente ok entonces vamos a ponerle cebollita por aquí otra vez nuevamente y esto lo vamos a llevar al horno cuando ya esté casi listo entonces le ponemos el queso otra vez para que el queso derrita ok esto lo vamos a llevar simplemente así al horno y lo vamos a esperar que la papa ya se vaya cocinando con el bacon el huevo cuando ya esté casi listo algunos 15-20 minutos lo sacamos le volvíamos queso que eso lo llevamos 5 minutos y regresamos miren este que yo encontré desde los estés como pueden ver es bien pequeñito y yo como como yo siempre digo que a mí no me gusta botar nada a mí me sobraron por aquí dos slides de baking y yo lo que hice con el bacon cuando yo tengo el bacon así yo aquí sabe que yo lo doble ve como si fuera como si fuera una cinta una cinta como si fuera una cinta que usted lo va a lo dobla dobla la cinta este como es mucho más pequeñito pues con una papita con una papasola voy a buscar otro porque tengo otro bacon tengo otro bacon lo que hago es que lo pongo por aquí lo doblamos mira esto queda perfecto sabe como con los de estos de muffin pero como le digo yo tengo todo guardado entonces yo me voy a hacer videito con las cosas que tengo ustedes vieron lo que yo hice la digo si lo pongo en la cámara y voy a poner la cámara mai pero tú estás como loca y vos estamos viviendo la cama es que mi hijo no está ni el camarógrafo mío no está ahí está ahí están viendo verdad le puse entonces me pongo una papá en el centro vamos a mirarla de otro lado hay una papa entonces le ponemos un poquito de los que es de la cebollita papá con el pimientito no lo vamos a votar vamos a ponerlo por aquí ok entonces le ponemos que eso estaba llevado al huevo sabe esto no va a llevar huevitos simplemente va a llevar el quesito por aquí y otra papá encima lo aplastamos bien lo aplastamos bien ahí lo vamos a llevar este otra vez con el otro al horno como vieron esta no le puse huevo y no le puse el queso encima cuando ya esa papá esté casi lista entonces le ponemos lo que es el queso para que se derrita y saboreamos ok mis amores regresamos ya tenemos aquí lo que es la papa tenemos lo que es ya está casi red y con un cuchillo vamos a chequear que la papa esté red y está blandita quiere decir que ahora es el momento de poner lo que es el queso lo dejamos 5 minutos y después de los 5 minutos regresamos a ver cómo quedan le ponemos por aquí el quesito por encima ya está completamente a la papa cocida dejamos algunos 20 minutos de cocción y lo llevamos al horno nuevamente y como pudieron notar les voy a enseñar como pudieron notar esta que está aquí como pueden ver esta que está aquí en lo que es el bacon como que se encogió se puso redondito pero la papa está adentro ok bota el aceite así que lo que vamos a hacer que lo vamos a poner nuevamente en el horno vamos a estar pendientes 5 minutos y regresamos bueno mis amores aquí tenemos nuestro desayuno puso las dos pequeñitas y una de las grandes en el medio esa es la que había hecho y esta es la del sartén la dejé a mi mato en el sartén así que si me oyen hablando estoy hablando con mi esposo también bueno mis amores regresamos por aquí con esta delicia de desayuno y por aquí tengo unos chiquitos bueno esto me va a servir de almuerzo desayuno este miren esto que rico que rico rico porque tiene la papa y tiene por aquí la papa pinta el quesito delicioso de chon de chon estaba con una servilleta yo estoy estaba le puse un pedacito mi esposo estaba en la línea estábamos hablando a través de la tableta le mandan un saludito a la gente y él le pide muchas oraciones por él por mi matrimonio por mis hijos y siempre dice que la llave del éxito es la oración así que manténgalo en una oración de todas esas personas que se unen a nuestra causa como dicen por ahí así que como siempre yo tengo de costumbre de darle gracias a dios por estos alimentos y voy a hacer una oración cortita pero quiero antes de hacer la oración felicitar a mi nieto que está saliendo hoy para atlanta georgia tiene una actividad de la escuela yo voy a estar poniendo unos vídeos para que todos lo vean está hermoso realmente nevelin mi amor muchas gracias este yo siempre he dicho que nevelin es como una de mis hijas mis hijas postizas igual que mari kathy este sonia yo tengo muchas hijas postizas pero realmente tengo tres y no voy a mentir normalmente yo soy bien sincera tengo tres que son las que me llaman ahí tú sabes siempre este especialmente nevelin nevelin la que me llama todos los días mami como está estás bien nevelin me vio cogiendo un poquito en el vídeo me llamó rapidito preocupa mami también que te pasa te vi cogiendo este el nene tiene actividades ella me llama mira mami el nene está en actividades este me pide la bendición me dice el obvio realmente yo me siento súper más que bendecida la biblia nos habla verdad eh de los hijos eh que son muchos más verdad los hijos de eh como es que dice en si la palabra eh se me olvidó el textito lo voy a tener que buscar pero nosotros los hijos de de nosotras espirituales son más que los hijos carnales y realmente eh yo me gozo yo me gozo de tener unos hijos así mis hijos carnales los amos los adoro besito a carmen gracias carmen carmen me está ayudando mucho con la cuestión verdad de de enfocarme con lo que es mi viaje eh mi hijo alex si está eh siempre me dice mami sé feliz eh que el bien te espera sé feliz igual que cristal eh recuerdo el día que cristal estaba me dice yo creo que tú seas feliz pero también you know eh quiero que te cuides mucho eh y esas son cosas verdad que realmente pues yo a mis hijos pues muchas gracias muchas bendiciones para mis hijos para mis nietos para mis hijos postizos y mis hijas postizas igual gracias gracias mi esposo me está mandando por ahí un mensajito i will call you back eh que dice déjame ver déjame ver que me dijo mi esposo porque lo tengo aquí también dice i will call you later honey i need um go to see my mom ok 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 i love you va a ver va a ver a su mamá y su madraza pero le dice mami ella fue la primera este ha estado medio mal así que oren mucho también por confort que es la mamá de así que padre en este momento vamos ante tu presencia padre santo padre bueno para darte gracias una vez más señor por un nuevo día gracias señor porque se celebra el día de acción de gracia pero tenemos que darte gracias todos los días no un día especial como hoy señor ante tu presencia vamos todos los días señor con acción de gracia gracias por tus bendiciones gracias por tu amor gracias por tu misericordia señor gracias a través de las pruebas señor porque tú nos haces fuerte padre gracias padre por el privilegio que tú me diste señor de poder poner mi hijo en un lugar especial en un lugar dios mío seguro padre con su padre con su nueva familia en el nombre de jesús recibe toda gloria y toda honra padre yo te bendigo mi alma te alaba mi alma te bendice ojo yo va de los ejércitos bendice mi familia ya en gana mi nueva familia mira confort señor pon tu mano divina sanadora padre y se tú sanando señor confortando ese cuerpo en el nombre de jesús gracias gracias padre gracias por mis hijos gracias por denis por calmin por cristal por alexis por derrick gracias por mis nietos por aisea por máximo por jordan por jasmine por justin por keyla por carina por mis nietas por señor por cada uno de mis familiares padre yo te pido señor que cada uno de mis sobrinos de mis primos señor de mis tíos te estuve en diciendo a mis hermanos miran esto en su viaje señor bendícelos soy tú el copiloto mira mirla padre oh señor padre del cielo mira eduín señor bendícelo y cuídalo en el nombre de jesús padre a cada uno de mis amistades a cada uno de mis suscriptores si hay algún enfermo si hay alguno que está pasando señor por un problema señor sentimental que seas tú confortando padre que seas tú sanando herida padre en el nombre de jesús gracias por rosa genera gracias por maría cristina padre gracias señor por cada una de mis suscriptores bendícelas cuídala mira a nancy nanet señor cuídala bendícelas padre en el nombre de jesús en el nombre de jesús mira junior martini maggie manche plátano señor oh padre del cielo nereida a todos señores a todos en el nombre de jesús cada uno que está en la lista que yo no he mencionado pero tú los conoces por nombre y apellido maría bay señor allá en boston allá aquí mi comadre señor bendíceme mi hija hija en el nombre de jesús bendíceme el hogar de carlos soto bendíceme a su hijastro a su esposa daddy padre suple sana restaura en el nombre de jesús amén y amén ah padre y no me quiero olvidar sin antes decirles que bendíceme a mary mary pagán a mis hijas nevi rácale gil y mary lín pagán en el nombre de jesús amén y amén ay señor yo tengo tanta gente porque orar es que si las mencionan o madre me oraste por mí no lloro por todo señor le digo señor a cada uno de esos que están mirando este vídeo bendícelo si hay algún enfermo sana si hay algún problema económico suple esa es mi oración para cada uno de ustedes bueno mamá ven esto esto no se ve de show esto no se ve de show ay me están mandando me siguen mandando miren esto esto no tengo que poner como el fin o no tengo que comer contenedor y así miren la papita mmm no hay huevo mmm que rico papita huevo bacon quesito la cebollita mmm voy a decir algo algo bien sincera esto está chévere cuando tú pones en un restaurante me imagino que eso no servirá a mí me gusta más chula pero cuando usted lo hace el consensito del muffin el molde del muffin grandecito le quedan más grandecitos que esto mmm mmm after de queso y papas y bacon este de huevo también bueno el huevo miren déjame partir el bacon miren el huevo tienda esta cebollita está bien rica mmm la papa está bien cocida pero eso fue que le hice el queso después de que se cocine la papa porque si le hice el queso entonces se quema el queso y no se cocine la papa no se cocine el huevo mmm mmm divino no no la voy a tener que traer para acá ustedes para que vean debajo no se pega ok como el bacon suelta su grasita cocina el bacon con esa grasita y el huevo y debe decirle que uno solo llena uno solo uno solo o sea un huevo por persona pero si tienen vienen unos unos muffins unos contencidos 7 bizcochos que si es para conocer a la persona pero los de los muffins deben decirle vienen unos muffins que son así así de grandes y esos son perfectos ok perfectos son perfectos perfectos para eso este y esto de verdad les digo llena un huevito con una papa miren me sobró papa con una papa porque usted va a usar como 6 slides me imagino por cada wow miren esto pero le hace falta algo soy honesta le hace falta un chilito yo no sé yo estoy como media mexicana miren yo la voy a enseñar bueno mis amores miren esto ve el huevo el bacon la papita eh déjame por aquí miren esto miren aquí eh miren 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 que rico tiene la papita ve el huevo fabuloso de verdad que si este el que si se le pone queso amarillo porque se ve lo amarito del queso pero miren esto está miren esto el huevo el bacon miren el bacon ahí la papa ve la papa ve la la cebollita con el pimiento ahí ve el pimientito así que así que mira el desayuno de hecho mmm mmm de hecho bueno mis amores ya les enseñé lo que es el mi desayunito les voy a dar unos tips les voy a dar unos tips para que lo tengan en mente yo también le aconsejaría que cuando usted pique su papa eh finita la pica la lava pone alvil agua mmm cuando la cuesta ir viendo la paga mete la papa pero tapa nos deja con los tres minutos para que si es que va a ser mucha cantidad eh la papa también aunque así se cocinó bien se cocinó perfectamente y el bacon también se cocinó muy bien mmm mmm miren esto este sancencito yo me lo voy a llevar para allá porque si este sancencito puedo hacer pupusa ay yo donde sancencito no puedo hacer cosita hamburguer mmm mmm yo lo laborito y lo meto en la maleta así que esto lo voy a guardar muy rico en verdad me encantó vamos a hacer un pedacito de bacon por aquí mmm y bueno espérate me voy a robar un poquito un pedacito de bacon ay ya mmm la verdad que uno llena si lo hace de este tamaño llena así tiene los containers de los muffins me digo que viene así porque yo lo tengo eh trae cuatro no trae seis trae cuatro pero son bastante grandes como estos que son de los muffins esos grandes que tú lo ves en las tiendas tengo de los chiquitititos tengo de los medianos tengo de los grandes entonces esos son muffins pero de corazón de flor son buenos para los cupcakes eh realmente yo dije no, no puedo hacer eso ahí dice que una mente ágil piensa perdón perdón, 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 perdón mis amores piensa en todo ¿verdad? entonces pues yo dije bueno si está ahí miré lo que es el pez que yo lo puse ahí su papita su queso su huevo y de hecho así que si eres nuevo suscríbete está Jibón eh gracias por unirte en nuestra familia cibernética gracias por ser parte de mi familia gracias por mantenerme en tus oraciones gracias, gracias, gracias mil no necesito nada nada tuyo simplemente necesito tu oración y tu dedito arriba y compartas mis videos eso es lo único que necesito que hagas por mí realmente eh dice que un pueblo unido se mantiene con fuerza gana la guerra y realmente estamos en medio de la guerra estamos en medio de la tormenta estamos en el ojo de la tormenta esperando ¿verdad? pasar esta tormenta en victoria y sé que así será porque Dios me lo ha prometido y la Biblia dice que Dios no es hijo hijo de hombre para que mienta y mucho menos para que se arrepienta nosotros los seres humanos tendemos a arrepentirnos tendemos a a decir ay pero es que yo lo dije en el momento que no lo pensé ay que yo yo iba a ayudar a Jibón pero es que no pude entonces no me digas que me vas a ayudar no digas porque entonces voy a esperar por ti así así que me voy a despedir no sigan decirle que la paz de Dios sea en tu hogar y recuerda dar por gracia lo que por gracia habéis recibido hasta la próxima profesor hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.